amigos este mes el rey de las pistas durante los 90 y los 2000 ha vuelto jk y su banda yamiro quay sacan un disco después de como muchos otros artistas este año se están animando a sacar discos después de un parón largo después de siete años yamiro quay saca automaton y es un disco como todos los de jamiro quay de estos de ir a las pistas de baile bailar y bailar y bailar y no parar ritmos que se te enganchan con ciertas notas modernas pues se ha vuelto un poco más retro y eso que tiene él ya miro quay automaton es buena no es buena pero vamos a ver david que no te gusta esa miro quay es un discazo lamentable